Agradecer a la Junta de Andalucía, en la persona de su vicepresidente, a Juan Marín, el hecho de que haya querido traer a la ciudad de Almería, al Auditorio Municipal Maestro Padilla, un evento tan importante, de tanta relevancia, como la gala que hoy nos ocupa. La verdad que da gusto ver cómo, poco a poco, la sociedad andaluza en general, y la sociedad almeriense en particular, está ganando la batalla al virus y podemos retomar parámetros de normalidad, que hasta hace unos meses eran impensables, eso es una muy buena señal, y yo, querido vicepresidente, quiero darte las gracias, en nombre de la ciudad y de la corporación municipal. Además, unos premios que no solo congregan a gran cantidad de personas en nuestro auditorio, que proyectan una muy buena imagen de nuestra ciudad, sino que además tratan de un tema que tiene mucho que ver con el día a día de los almerienses, con el sistema económico y con el futuro de muchas familias, y es que, sin duda, el turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus, lo han pasado ciertamente mal. Todas las administraciones hemos hecho un esfuerzo extraordinario para poder ayudarles, de alguna u otra manera, y ellos han demostrado que son un sector robusto, un sector con profundas raíces en la sociedad y, sobre todo, un sector de muchísimo futuro. Por eso creo que es muy aceptado que se les premie, que se les reconozca y que se les apoye en todo lo posible, conscientes como somos de la cantidad de personas que en Andalucía y en Almería en particular viven de este sector. Así que yo, igual que ha dicho Ramón, el alcalde de Almería, al cual me une una extraordinaria amistad y por el cual creo que tenemos los dos una complicidad muy grande a la hora de poner en valor esta maravillosa tierra, pues venir hoy aquí y galardonar, reconocer el trabajo de instituciones, de empresas, de entidades y de figuras, como nuestro embajador de este año, Joaquín, pues sin lugar a dudas ponen también de manifiesto el interés de la Junta de Andalucía y de esta consejería por esta provincia y por esta maravillosa ciudad.